Poco más en la cancha, que pase el tiempo, que tenga el salvador el balón. Ahora Roldán encuentra, aquí está Portillo, sobre derecha, el salvador toca. Escucha el público. Sí, está bien. Le sirve motivación a la selección salvadoreña también en el estadio de Honduras. Está molesta la afición también, aunque había muchos salvadoreños que nunca llegaron al estadio. Y Moya comete falta a Darwin. 88 minutos. Sí, se va para Tarjeta María, porque no va al balón. Y bien por Darwin que aguanta la...